Una buena noticia llegó esta mañana desde el Banco Central, ya que el IMAX C correspondiente al mes de noviembre de 2010 apuntó con un crecimiento del 6,2%, siendo el más alto para este mes desde 2004. De esta manera se superan las expectativas del mercado que apostaban por un crecimiento cercano al 6%. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se mostró optimista por estas cifras y dijo que este resultado está en la línea de la meta de crecimiento propuesta por el Ejecutivo, que deberá ser en torno de un 6% promedio en los próximos años. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera valoró esta expansión de la economía y espera que este crecimiento siga en la misma senda. Y ese crecimiento se va a mantener durante este año 2011. Estos resultados están motivados principalmente por el crecimiento de las actividades del comercio, transporte y telecomunicaciones.